Quiero invitarlos a probar de un cóctel 100% peruano... ...un vodka tónic hecho con 14 incas... ...el primer vodka hecho a base de papas nativas. ¡Mujeres! Replace el agua con el agua con los pocos... ...el agua con la gruta y para limpar de 2 h a. Casi en todos los huevos. ¡Muy bien! Replace el agua con el agua. ¡Muy bien! Si no lo es. ¡Muy bien! ¡Una 10 gruta! ¡Suscríbete al agua con la sangre de un cóctel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en las principales barras de los restaurantes.